Kylian Mbappé ha sido el protagonista de un viernes movido en el mundo del fútbol justamente por el anuncio de Mbappé en sus redes sociales. El francés cargó un video donde hacía oficial lo que ya sabíamos hace un tiempo atrás, esta vez de boca del propio jugador confirmaba que no continuará en el Parque de los Príncipes. Siempre he dicho que iba a hablar con vosotros cuando llegara el momento, así que quería decirles a todos que este es mi último año en el Paris Saint Germain, no voy a extender mi contrato y mi aventura llegará a su fin dentro de unas semanas, jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo. Y mientras el video era cargado en las redes sociales, Mbappé protagonizaba su adiós más íntimo con los ultras del Paris Saint Germain. El máximo referente del PSG ha querido llevar la fiesta en paz con la barra parisina y los invitó a una barbacoa privada donde acudieron los miembros de la barra al estadio parisino. En los videos aficionados se ve a Mbappé llegando al lugar y firmando algunos autógrafos. Los ultras parisinos también dedicaron los últimos cánticos a Mbappé, al parecer a diferencia de otras salidas polémicas como la de Neymar, los ultras parisinos terminan en buenos términos con Kylian Mbappé. Así ha sido el anuncio oficial de Kylian Mbappé en su adiós del PSG. A raíz de este anuncio, las noticias no se hicieron esperar. Fabrizio Romano, el experto en el mercado de fichajes, ya lanzaba la primicia en sus redes sociales de que Mbappé y el Real Madrid ya tienen un acuerdo desde el mes de febrero. Es decir, el Here We Go más famoso de Fabrizio Romano finalmente está muy cerca de oficializarse, anunciando el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Mbappé. 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 Mbappé.